Miguel Joker, vivimos en una sociedad. Hola a todos, soy Guadix Rojel para el canal de Otro Dómitrán Delgado. Hoy os voy a hablar de la mentira de los derechos humanos. Vas a decir, Guadix, ¿qué pedo? Me está diciendo que los 10, eran 10, 10 derechos fundamentales de la raza humana. No, no eran 10, eran 30. 30 derechos fundamentales de la raza humana son una mentira. Y yo te diré, sí. ¿Por qué? Porque simplemente los humanos dijimos, ah, pues vamos a tener todos los derechos. No, güey. Los derechos se ganan. Te voy a explicar una cosa. En el reino natural, no en las ciudades, no en los campos, vete a una selva. Eso es la naturaleza. Eso es el verdadero mundo real. Nosotros, los humanos, estamos metidos en nuestras burbujas de comunidad llamadas poblados, llamadas ciudades, llamadas tribus, en el que estamos muy seguros y muy cómodos, sin pasar hambre porque te puedes ir a un supermercado, sin poderte, pudiéndote comunicar con alguien de la China con un teléfono móvil, pudiendo dormir un ratito, no pasando hambre, pudiendo tener una cama suavecita y blandita con un techo que te recobija cuando hace frío, cuando hace calor. O sea, la cantidad de ventajas en comparación con el resto de animales que tenemos es absolutamente abrumadora. Y aún así, hemos tenido los huevos de inventarnos una cosa llamada derechos fundamentales. Te voy a explicar una cosa. ¿Un mono, un mono, tiene los derechos fundamentales de un ser humano? Y tú me dirás, no, porque el mono no sé qué, no sé cuánto. Tío, te voy a explicar una cosa. Busca, en serio, busca una imagen de un mono con alopecia. Literal, o sea, gorila alopésico, una cosa así. Vas a ver que maldita mente, con la decoloración de la piel, porque sabes que los monos tienen la piel negra, con la decoloración de la piel parecen fucking humanos mamadísimos. Parecen personas, güey. Solo que con la cabeza de mono. Vosotros nos creemos aquí, la gran cosota, y somos unos puñeteros monos alopésicos, güey. Y aún así tuvimos la gran idea de decir, todos tenemos derecho a una vivienda digna. Sí, si la construyes o si le pagas a alguien para que la construya. Porque tú, ¿qué crees? Que la vivienda salió de la nada. Vivíamos en pajoleras cuevas antes, porque no construíamos casas, no sabíamos cómo y lo tuvimos que aprender. Todo el mundo tiene derecho a sanidad pública. La sanidad la tuvimos que inventar, tuvimos que aprender a utilizar las plantas, las medicinas, los componentes de la naturaleza, para aplicarnos a nuestro cuerpo y poder curarnos de las enfermedades que también nos mandaba la naturaleza. Tuvimos que aprender a abrigarnos del frío cazando animales y utilizando su piel. Tuvimos que aprender a producir comida en masa, porque empezamos a ser tantos que estábamos acabando, y de hecho, seguimos acabando, con la mayoría de especies del santo planeta. ¿Qué parte no entendéis de que el ser humano es el ser vivo más privilegiado de todo este mundo? De todo el puñetero sistema solar. Es el individuo más privilegiado. Porque en la mayoría de países no tienes que pasar hambre. Tienes una casita, tienes un trabajo de ocho horas. Igual nuestros ancestros se pasaban una semana para cazar un puto mamut, y al final igual ni lo cazaban. ¿Entiendes? Los derechos humanos es una inventada que nos ha vendido la moto de que todo el mundo le tienen que dar algo. No, se lo tienen que ganar. Ya sea aportando a la sociedad, o al planeta, que en realidad también es aportar a la sociedad, o ganándoselo él mismo, con su trabajo, su sudor, su esfuerzo. No te voy a decir que hay derechos como no ser esclavo de nadie. Que eso tiene sentido. Porque como un ser vivo, un ser vivo de la misma talla, altura y capacidades, va a obligar a otro a hacer nada. Ahí te lo comprendo. Comprendo. Tenemos que marcar unas leyes de comunidad. Ahí lo entiendo. Pero después hay otro conjunto de leyes que es que te las tienes que ganar. Tú no puedes esperar a que en la tribu te dé pan si tú no traes carne otro día. Tú no puedes esperar que la gente sea buena contigo si antes tú no has sido buena con ella. Tú no puedes esperar a recibir sin antes haber dado. Así es como funcionamos los humanos. Y os voy a poner un ejemplo. ¿Vos no habéis visto las típicas muestras gratis de cualquier empresa? Están dando para recibir. Porque saben cómo funcionamos los humanos. Los humanos primero tenemos que dar para recibir. Si no, nuestra comunidad no sirve. Primero aporta. Luego pide. Siempre. Y los derechos humanos muchas veces es dame, dame, dame. Pero ya ese era mi derecho. Darme. No. Tenemos que dar nosotros. No que nos den. Comprender lo siguiente. Somos privilegiados. Y tenemos estos privilegios gracias a que hemos generado una comunidad. Pero sobre todo pertenecer a nuestra comunidad tenemos que ganarnos ese respeto. Esos derechos se tienen que ganar. No es que de repente naciste y ya los tienes. No. Te los tienes que ganar como individuo. A priori es decir antes de la experiencia los tienes. Pero los tienes que mantener. Tienes que decir vale tengo estos derechos pues voy a procurar merecerlos. Ahí entonces tu comunidad tu grupo de amigos tu familia tú mismo podrás crecer y podrás reclamar todos los derechos que se te venga en gana. Porque lo que le habrás aportado al mundo va a ser mucho más grande que cualquier derecho que exijas. Con esta reflexión os deseo un saludo un feliz día que entendáis que las cosas en esta vida hay que ganárselas y que somos unos puñeteros monos con alopecia. Un saludo pas.